Música Bien, se aproxima este primer globo de París Paré 2015 aquí en el NBC de Chile, desde la Alameda. Aquí viene el primer globo. La caravana de amigos más bella del planeta ya está aquí con nosotros. Recibamos con un fuerte aplauso a la Villa Navidad. ¡Gracias! 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 ¡La cámara de la luta y la estrella del Yoamé ya está aquí con nosotros! Recibamos con un fuerte aplauso a la Villa Navidad Recibamos con un fuerte aplauso a la Villa Navidad Recibamos con un fuerte aplauso a la Villa Navidad Recibamos con un fuerte aplauso a la Villa Navidad Recibamos con un fuerte aplauso a la Villa Navidad es una fiesta para celebrar el amor usen su tiempo para amar para compartir entre ustedes para conocer aún más a sus vecinos la Villa Navidad es un pueblo infinito que existe en el corazón de cada uno de ustedes Feliz Navidad a todo el planeta Feliz Navidad 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 Martín y Valetta, Chacoles. Queridos asistentes, esta ha sido la fiesta de Navidad París Paré, 2015. Villa Navidad y su caravana de entrañables amigos se despiden de ustedes hasta una próxima oportunidad y les desea que vivan unas felices fiestas en compañía de sus familias y amigos. ¡Muchísimas gracias! Bueno amigos, así es como concluye París Paré, 2015. Muchas gracias por ver este video especial de NBC Televisión Chile y lo veremos hasta el próximo video. ¡Chau, chau! ¡Chau!